El gobernador Guillermo Padrés recibió en Puerto Peñasco al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en el evento de inauguración del Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en el que se invirtieron 450 millones de pesos y desarrollado mediante una alianza entre los tres niveles de gobierno y Grupo Vidanta. En el evento también participaron el alcalde de Puerto Peñasco, Alejandro Cepeda Munro, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Humberto Treviño, así como Daniel Chávez Morán, presidente y fundador de Grupo Vidanta. Entre el público se encontraban empresarios, políticos, representantes de medios de comunicación e invitados especiales. Durante el evento, el presidente Felipe Calderón anunció recursos por cerca de 5.500 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura en el estado de Sonora y ratificó su deseo de trabajar para todos los sonorenses. En contraparte, el gobernador Guillermo Padrés reiteró su decisión de ser el mejor socio del gobierno federal para enfrentar los retos y poner a Sonora y México en la ruta del desarrollo. El gobernador Guillermo Padrés indicó que esta obra derramará beneficios para la economía local, estatal y nacional, detonando a Puerto Peñasco como un punto de interés turístico a nivel internacional. Es una obra de gran impacto económico para la región y el estado en general. Con la construcción del aeropuerto se genera empleo y afluencia de turismo internacional como nunca antes lo había vivido Puerto Peñasco. El presidente Calderón resaltó la importancia de invertir en infraestructura para detonar la competitividad y el bienestar de todos los mexicanos. Sé que es una obra que le dará gran impulso a una zona estratégica del país, como lo es el norte de Sonora, noroeste de la República, y particularmente permitirá explotar a cabalidad el enorme potencial económico y turístico del Mar de Cortés, indicó el presidente de la República. Por eso celebro tanto el poder estar en esta inauguración formal del nuevo aeropuerto internacional del Mar de Cortés, porque sé que es una obra que le dará un gran impulso a una zona estratégica del país, como es el norte de Sonora, el noroeste de la República, y particularmente permitirá explotar a cabalidad el enorme potencial económico y turístico del Mar de Cortés. Formando parte del Plan Nacional de Infraestructura y construido con 450 millones de pesos de capital privado del Grupo Vidanta, el aeropuerto internacional Mar de Cortés tiene una longitud de 2.500 metros y 45 metros de ancho. Puede recibir aviones tipo Boeing 737 y 757. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!